Halle Berry cuestiona constantemente sus decisiones como madre. La actriz, que tiene a Nala, de 16 años, y a Maseo, de 11, fruto de relaciones anteriores, tiene una batalla diaria consigo misma cuando se trata de saber qué es lo correcto para sus dos hijos como madre soltera. Según declaró a la revista británica Hola, lucho casi a diario con las decisiones que tengo que tomar. Me pregunto, ¿es esto lo correcto? ¿Es lo mejor para mi hijo? ¿Estoy haciendo algo mejor que lo que se hizo por mí? ¿Estoy rompiendo los ciclos de trauma generacional de mi crecimiento? ¿Estoy haciendo exactamente lo que hizo mi madre? Creo que eso es muy relacionable, especialmente para otras madres y otras mujeres. A Halle se le podrá ver próximamente en la película de terror Never Let Go, en la que interpreta a Moma, una madre problemática que no deja salir a sus hijos gemelos de su pequeña cabaña en la naturaleza sin que estén atados a una cuerda, ya que teme que caigan en manos de un espíritu maligno que se ha apoderado del mundo. Para prepararse para el papel, la actriz estudió la esquizofrenia. Y dijo acerca de su personaje, está torturada. Creo que se pregunta si el mal que la rodea es real. ¿Es un poco esquizofrénica? ¿Es realmente real? ¿Está haciendo lo correcto por estos niños, manteniéndolos secuestrados allí? Porque técnicamente, lo que está haciendo es torturarlos también. Estudié esquizofrenia porque siento que mamá no está del todo sana mentalmente. Si padece esquizofrenia por haber estado 10 años en medio de la nada, está bastante limitada en su capacidad de expresarse y de funcionar. Así que, ¿cómo afecta eso a una persona que funciona normalmente? A pesar de lo extremo del tema, la Oscarizada estrella cree que su personaje es familiar. Afirmó, la historia tiene corazón. Creo que conectarás con mamá. Incluso si no eres madre, conectarás con ella.